Hola señoras y señores y bienvenidos a un nuevo episodio de... Eh... Si, ya, ya les explico todo En el futuro con Archie y la mamá, ¿y qué hago aquí? Bueno, recuperé todas mis cosas del capítulo anterior, no sé cómo Va casi todas porque... Despaunearon entre que me empezaron a dar de leches y terminé aquí arriba Estos bichos son la leche gordero No, no, no... No puedo prácticamente ni acercármeles Pero voy a hacerla en 64-14 Que muchos dirían que es la envolvente Pero no Meterse aquí abajo Agarrar un pico normal Espero que esto sí hago shift Bien Vale, un poquito más abajo Vine, no estaban las cosas desponeadas La grabación en la que vine se perdió Porque no estaba grabando bien Vale A ver Aquí Tienen que haber Estos bichos Uba Quiero que era Y Tengo Estos cuchillitos Que me acordé de traerlos Que Son los de este mod Vamos a ver Vale, no No hacen una mierda Estos cuchillos En efecto Como me lo imaginé de un principio Yo pensé Que iban a matarlos Pero vamos a aprovechar Vamos a ver si alguno de estos O le doy el último golpe Con el Con el cuchillo Vale Vale, ahí murió uno 40 Vamos, vamos, ven 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 20 19 Bueno Los últimos golpes Los voy a dar con los cuchillos Vale Ven, ven, ven Ven Vamos No tengas miedo No tengas miedo Perro Ven aquí perro Ven Ven a Melee A Melee Ven A Melee Bueno Vamos Vamos A Melee No, no te mueras No te mueras No te mueras Y bueno chicos Espero que me hayan soltado Sangre de vampiro Sondermond Eh Jojo Steve Bizarre Aventure Tengo el hacha esta Así que me voy a llevar Un par de estos arbolitos Ja Gano por dos Así que nada Ah, que no puedo Eh Sigo en plan Lo que dije en el otro episodio Quiero Eh Cosas De este Voy También A mostrarles Vale Quiero mostrarles también Cómo avancé Con el tema De la casa Así que Vamos a usar La pluma De teletransporte Ya que al Nether No podemos entrar Por Por otra forma Que no sea esa Bueno Escuchar la música Es la del Nether En efecto Es Música del Nether Perdí la pistola Así que Bueno Medio GG Medio que no GG Pero Bueno Ahí estamos Lo que quiero encontrar Es Glowstone No quiero ver eso Directamente La va Como tengo el renderizado Medio bajo Para que no Esperase Voy a subirmelo Un poquito Porque quiero encontrar La Glowstone Pero Es extraño Que no pueda Tengo comida encima Una manzana Y un filete Y no creo que está crudo Vale No No quiero morirme De hambre No por lo menos Hasta llegar a la casa No quiero correr Ah Otra cosa Que me di cuenta Es Que yo trepo paredes O sea Miren esto No era que daba Un salto más grande Es que literalmente Si hago Salto Y me quedo O sea Dándole hacia adelante En una pared La subo En plan Locura Así que Nada Y no tengo daño Por caída Cuando estoy pegado A una pared Así que Por no Por si Tengo un problema Esos son Slimes de lava Esto es lava Hay alguna forma Que yo pueda bajar Hasta ahí abajo Y no prenderme Fuego en el intento Si Yo tengo Caída de pluma ¿No? Caída de pluma 7 Por favor Que esto funcione Bueno No me hago Prácticamente nada Con la caída de pluma Esta Pero lo que quiero Es glowstone He arriesgado mi vida Ya Ya me pueden dar Ahí Eso de ahí Deben de ser Más de esos zombies Disaberrantes Que cuando los vemos Tenemos que subir A un lugar alto ¿Eh? O sea No hay forma De pelear Contra esos tipos ¿What? Generación de terreno Fps Por favor Sigan conmigo Gracias Como que el nether No dio más problemas Ni de graciaos Ni de nada Que raro Que tampoco haya encontrado Una Una fortaleza Netheril ¿Eso es glowstone? No Se me ha hecho La glowstone Hoy No No Este nether Es muy Muy antipático Vale Aquí no hay glowstone Extraño Aunque parezca extraño Es un nether Sin glowstone Bueno Fps Amigo Gracias Fps A mi Bueno A mi El tema Necesito La La glowstone Chicos Es el tema De cada día Conseguir glowstone En minecraft Tendría que ser fácil ¿No? Bueno Yo estoy en el nether Así que Shishi Yo esto Que raro Que no me esté dando Graseo Ese líquido Eh Macho Necesito La glowstone Vale Dejemos Ese Flareon Acercarse Tranquilo A este no A este no Matamos No sé No sé Qué sonido Es ese Pero bueno Gast Vale Tendría que haber Glowstone Igual estoy en una altura Que no es Para No sé No sé Si la glowstone Se genera en una determinada Altura O qué Pero no me No me No me está gustando Nada Esto Y también Tengo que encontrar Una fortaleza Del nether What? ¿Qué es eso? Por ejemplo Creo que encontré La glowstone Es Es extraño La generación De terreno Esa O sea Es un bloque Bueno Bueno Los ghasts No hacen los sonidos Que yo recuerdo que hacían Vale Vamos a hacer dos cosas Y otra vez sonidos Eh No 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 Lo bueno es que son más rápidos Trepando paredes Vale Eh Voy a llevarme un poco más de Sousa No me persiguen ¿No? No Vale Eh Voy a llevarme un poco de Sousa Aunque sea A espadazos Pueden ver ¿Por qué? Porque El mínimo indicio de arena de almas Listo Eh Macho En serio no va a haber Nada de glowstone Vale Estoy viendo Porque ven que en aquella dirección Hay como una forma Como media cilindra Es más Creo que hay una conexión Hay una conexión A ver Lo que voy a hacer ahora Es dirigirme Hacia acá Por aquí Que tiene que haber una entrada Y voy a entrar Pues eso de costado ¿Qué es eso de costado? ¿Qué es eso de costado? Vale ¿Qué? No Es Eso Ah Es difícil ver Eh Vale Tiene que ser por este pasillo Me cago Decir que tengo la caída de pluma Esta Que no me hago daño Absolutamente Nada Vale Opciones Eh Quiero ir ahí Quiero ir a lo que tengo enfrente Y hay otra piscina de lava Eh Hermosa Que es por aquí No hay alguna entradita Bueno Puedo bajar Pero no sé qué altura es Y no tengo pico para picar Tengo hierro Tengo madera Voy a ver si una de estas maderas sirve para hacer una mesa de crafteo Ah no pues si Pues ni tan mal Vale Eh Voy a tirar Pues esto No Las feces Que no me sirven para nada Me voy a poner la mesa de crafteo Que acabo de craftear Que la acabo de perder Aquí Vale Y me voy a hacer picos Porque ya martillos Quiero picar rápido Y no quiero No quiero perder el Uy Y recuerden que el FPS El Crasea el Nether Así que Cada tanto Me da un pequeño Tururuz Cuando veo que Me hacen algo extraño Los FPS Vale La mesa de crafteo La dejo ahí Como la mouse Estuvo aquí Vale Bajamos Ah que Ni tengo que Vale Esperen Hmm Que Bajé Y se fue Así que me imagino Que será por acá arriba Si Me lo muestra acá arriba Vale Eh O sea que tengo que picar por aquí No tengo eficiencia Nada Así que Me imagino que cuanto más Use una herramienta También me dará la posibilidad También me dará la posibilidad Por lo menos Decime que estoy yendo bien No Vale Eh Problema Que me meto dentro Dentro de un Vale Nada Aquí tengo que venir con diamante La próxima Vale 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 Creo que eso de ahí Al costado Es una fortaleza Del nether Pero en un minutito Que quiero fijarme Porque no me deja ver Eh La cosa que estamos Yendo a buscar Vale Aquí me deja Me deja verla Y es En aquella dirección Así que Vamos a hacer algo Tal que así Y creo que Lo del costado Es una fortaleza Si es una fortaleza Del nether Nos metemos Pero de una Vale Y aquí Eh Vaya Vaya Bueno Aquí supuestamente Tendría que llegar A algún lugar Donde hay dos mobs Dentro Vale Por favor Déjame Déjame llegar Tranquilo Que En este En este preciso instante Es mi mayor deseo Admiración Y devoción Llegar a este lugar Vale Aunque no sé Que habrá Vale Vale ¿Qué es esto? Blaze Sí, sí Blaze Muere Perra A ver Pensemos La manos No Quiero enfrentarme A un Blaze Ahora Bueno 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 Joder Su madre Ven aquí Perra Ven aquí Ven aquí Me llamo la manos Estoy todo candente No me dispares No me dispares No me dispares Perra No me dispares What the fuck Gast Creo que hubiese un Gast Buggeado ¿Eres un Gast? Sí Y varios Chicos Y uno grande Uy Me ha tomado por culo Esto es más peligroso De lo que pensé Vale Señores Blazes No me peguen Vale ¿Safe? Creo ¿Safe? Vale Creo que es Una Algo parecido A una Dungeon Del Nether El Blaze Por lo menos Toma 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 Listo Me he ido a ver Pero Otra más Toma Toma No sé de qué De qué es la Dungeon Ni me interesa Ni por qué está la Dungeon Aquí Acabo de ver fuego Que se movió hacia mí Tengo varas de Blaze Eh Tengo varas de Blaze Desconfirmo Tengo varas Blaze Tengo varas Tengo varas Tengo varas Blaze Vale Tranquilicémonos Eh No tengo comida Así que Donde encuentre un cofre Bueno Sí Tengo comida Bueno Sí Tengo comida Tengo un montón de comida Pobre de mí No haberlo visto Vale El tema Chicos Uy Va la cantidad De mobs Que hay acá adentro No ¿Qué es todo esto? Si veo que va muy lag Reinicio los sponsors Eh No 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 ¿Qué hiciste? No hay que Vale 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 No me quiero morir Aquí Esa es agua buena Si va a ser agua buena Y todo Vale Genial En serio Uno de frente Vale Eh No O sea Lo que uno dice No No Eh Vale Por lo menos Los ladrillos del nether Eh Están bonitos Me mato este Y hay más Y hay más Tórate los cojones Que hay más Un cofre Dos cofres Y Eh Vale Lo de fuego Que apareció al lado mío Así que tiene que haber ¿La blaze? ¿Por qué no hay blaze? Vale Vamos a dejar A Los slimes De fuego Estos No los voy a dejar Tranquilo Pero Vale Dungeon del nether Una dungeon En el nether Wow Pero No es la nada Hay una cantidad De bichos aquí Macho Va Va Empezar a acostarme Hasta picar Esto es Glowstone Que color Peor Eh Semillas Del A ver A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por dónde? Vale ¿Por dónde? Pues ya sé Pues Se utilizan las paredes Como siempre Vale Otro cofre Con esto Que me lo llevo Es que ya No Es que hay muchas cosas ricas Vale Armadura Para caballo Que me la llevo Dejo un poco de esto Y listo Y la glo A ver ¿Cómo? Lo voy a volver a preguntar Siempre Vale Y tiramos el pico de más Me quedo con todo esto Perfecto Tendría que haberme traído Una machina Y revisamos Y revisamos el ¿Cómo? Ah El de ahí arriba Joder Ya Ya estaba Dice Y ya me iba a Empezar a jagar Los pelos de la cabeza Vale Vamos a ver aquí Y Aquí Y salimos Y bajamos Hay gente Allá afuera Hay mucha gente Allá afuera No hay mucha gente Uy 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 Como el pájaro Uy Uy Vale Llevo otra varita Lo bueno es que aquí Farmeas Blaze Fácil Lo malo Es que Tengo que ir No Ah Ha sido más fácil Gracias Vale No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero ver ahí Save Vale No sé qué es eso del costado Pero voy a ir así ya, vale Tendría que hacer un pequeño backup de esto No quiero más bichos Una vez que esté lo suficientemente lejos voy a ponerlo en pacífico Y voy a volver a reiniciarlo ¿Por qué? Porque si no lo hago chicos, esas entidades van a empezar a darme lag Y en cuanto las deje de cargar va a hacer el chum Y peto la serie Así que hacemos así Vale Y ahora hacemos así Pues perfecto Pues listo Ni tan fácil El problema es que no me quería llevar lágrima de gas Esto a mí me da la vida El polvo de blaze Que podría volver a entrar la maos ahora que está en pacífico y llevarte todo No sé, ya sé, ya sé Pero no, no quiero No quiero porque es una de esas prácticas de Minecraft que uno no desea No sé si es algo que yo puedo... ¿Puedo llegar? ¿O simplemente no? A ver, espere No sé si es que... Creo que simplemente era un bug del mapa Sí, era un bug del mapa Vale Vale El tema chicos Sabemos que la glowstone es Igual que el... Igual que el... La piedra esta La netherrack Solo que... Más... Más brillante Así que... Tenemos un pequeño problema con el paio de texturas Que es ese Bueno Que hay un bloque que se hubio aquí Seguro que fue por la explosión No sé que fueron todas esas explosiones Valga la redundancia Ya es momento de irme Quiero... Quiero llegar a un lugar Voy a irme por aquí Yo los voy a derroar Para ustedes también Que me sale mejor... Hablo mejor zombie que cualquier otro idioma, eh O... O ghast O hablo mejor con ghast es que... Sí, ya sé lo bizarro que puede llegar a sonar Vale, eh Vale Bajamos Y seguimos Glowstone es más amarillo Esto es glowstone Esto tiene... Y eso de allá también Vale Esto es glowstone Esto es glowstone Que si le aplico con el martillo Seguro Seguro Eso tiene... Suerte, ¿no? Suerte 3 Por favor Dame más Problemo Eh... Creo que... Esta glowstone La voy a perder casi toda Por la lava Esto es piedra Esto es piedra Tengo el saltito Vale Vale No quiero que se desperdicie Así que... Voy a tratarte de sacar la... La glowstone Que queda por arriba Vale Ay, 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 ay... Nooo Eh... Voy a tirar... Que se yo Esto es importantisimo, eh Vale Voy a tirar esto Para seguir estaclando Más glowstone O sea, no quiero perderla Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y voy a bajar y me voy a quedar con esto Y nos vamos para casa Pluma de teletransporte hermano Y nos vamos al Overworld Vale, uff, episodio tencito Episodio tenso Vale, y de aquí Lo que les mostré el otro día Que es la caminata casi interminable Hasta la casa y de noche No voy a usar la pluma de teletransporte Para teletransportarme, obviamente Sino que Prefiero ir caminando porque este proceso Yo siempre lo hago caminando Para llegar a donde estaban los zombies Tampoco me puse creativo Porque me gusta jugar a mi De esa forma, o sea Sin ayuditas Digamos Cosa que Es algo de lo que vienen viendo Hace bastantes episodios Porque ya han visto Muchas veces en el chat de Minecraft Las veces que yo muero Antes de iniciar un Antes de que ese creeper se dé cuenta De que estoy aquí Me voy No sé qué eran esas dos Espera Antes de que te des cuenta Me explotó En la cara Me está empezando Che, ¿por qué hay tantas entidades vacas por aquí? O sea, ya no es No, no Miren esto ¿Por qué tanta vaca? Yo me quejaba de que no había mobs Pero ¿Esto es una atrocidad? ¿Algo sueño, macho? Es que Ayer me quedé Transnochando con los Mucha... Bueno Tengo que contarles Una infidencia La serie de Minecraft Que tenía con John Dalton El servidor cerró Vamos a ver Si podemos hacer algo Interesante En los siguientes En los siguientes Wow Wow Que lagazo, ¿no? Bueno Hay paila Acerca de mi casa Nunca me había dado Un lagazo como este Pero bueno Que rico Que rico Que tú lo sepas Yo lo sé Ellos lo sienten Nosotros lo sabemos Bueno Seguimos caminando Espero llegar En serio Se están generando Muchas vacas Y Y ovejas Para mí que descomprimí algo Cuando lo puse en pacífico Y ahora lo dejé explotar No veo tantos aliens ¿Qué es esto? Un creeper Bueno Como que explotan más, ¿no? Acabo de salir volando Otro creeper Enfrente mío Que me pasó por al lado No amigo No explote Tan cerca mío Bueno, amigo Bro No puedo poder What's up Vale Bro Acuérdense que también Hay agujeros Que dan a la nada Por el tema de los aliens Esperen que voy a comer Que yo no corro Ah Y Esa de ahí Esta dungeon De aquí Es Una dungeon Que tenemos que explorar Porque salieron dos iguales Un al lado de la otra Pero yo No la uso para explorar Si no la uso para explorar ¿Qué es un hoste? ¡Viva! ¡Viva! Si que tengo esta caída de pluma Tan sorprendente Que me ha salvado la vida En más de una ocasión Todo doy gracias A esta vida del señor No, no es un chiste Que yo soy ateo, ¿no? Obviamente Macho Ya casi llego a la casa Muy bien Casi me caigo Muy bien El tema Vamos a dormir Vamos a ver Cómo va la quarry Porque Recuerden que Mientras paso en el nether No anda No funciona Ah Esta ya la recogí Así que Te da Más plantitas De las mismas Y dormimos ¡Uff! Safe Digo safe Vale Vamos Vemos cómo está la quarry Les meto Les meto Les Les muestro Cómo dejé la casa Les meto Toma Que raro que Los bichos Estos vampiros De Steve Bizarre Adventures No me hayan dado sangre Porque es una de los De las herramientas Que necesito Para iniciar el mod Pero viendo que son Los bichos Más peligrosos Bueno Les muestro La casa El único cambio Que hice Así grandote Fue Esta sala La cual Ya le di El tamaño Óptimo No sé si hacerme Un segundo piso Que va a ser de cables Ahí arriba Aquí No he modificado Muchas cosas Simplemente Está todo Donde tiene que estar He conseguido Dragonium Así que tendré Que seguir Haciendo bases Por allá Tengo que abrir Un cofre De electro utilities Y vamos a fijarnos Nuestra quarry La cual No va a llegar Hasta abajo Porque yo ya veo Que esto no Con estos carbones No llega Hemos conseguido Todo esto Parece ser Que es Marvel Más Que lo necesito Carbon Importantísimo Y no mucho más No mucho más No No llega Abajo Esto Ni de Chirip Por eso Hoy Voy a empezar A hacer un crafteo Del extra utilities Del Immersive Enchangering Para poder Hacerme Molino De viento Y poder hacer Que este bicho O molinos O lo que sea Para poder hacer Que esta bicha Funcione mejor Para eso Necesito Empezar A craftear Y para empezar A craftear Necesito sacarme Cosas del inventario Como por ejemplo Lagazo 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 Vale Vamos a dejar Hierro Infiedra Esto va en bloques Me esta empezando A doler la garganta Carajo Mierda Que sopeton Tan rico Vale Esto lo pongo aqui Y esto lo pongo aqui Creo que con esto Apartado del inventario La glowstone Importantísima Voy a dejar esto aqui Y voy a dejar Esto Aqui Un minutito Vale Estoy de vuelta Es que si no tosia Chicos Se me iba a ir la garganta Tratando de no Vale Voy a hacer Las mesas Del immersive engineering Inmersive engineering Inmersive 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 Vamos a sacar La guía del mod Parece ser Porque no puedo escribir Inmersive Porque se muy tonto Y esto Perfecto Bien Ah Las varitas de blaze Las tengo Si dos varitas de blaze Bien para hacer el horno Obta tenemos Informate de general Este es Informate de horno Que hay en un destra Horno de coque Alto horno Depósito de minerales Que esto no se que es Para encontrar Y determinar Los minerales En el mundo Tendrás que construir Un taladro Eh Mirá cuando tiene energía Taladra Un chum Son de los minerales Que se encuentran En el Este taladro Con su recurrente RF Uy Son diferentes penas Y donde encontrar Las boxitas Es un Bueno Que puede encontrar En todas las dimensiones Carbon Bueno Pero Wow Te dice en plan Todos los soles Que te puedes Te puedes encontrar Interesante Bueno Este mod Está un poquito Más Mejor Hecho Grafito Estilo Blue No es Yellow Shadows 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 Etern Grastina Random Shadows They can Be Gratis Bueno Interesante Eh Pero no Lo que necesito Es Construcciones Madera tratada What is Stray 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 Crate Bueno Esto Ya sabemos Lo que es Barril de madera Construcciones Metálicas Bueno Esto Esto ni tanto No Vale Lo que yo quiero Es Eh Multibloque A ver Esto No Hay una mesa Chicos Mesa del ingeniero Esta Se hace con Una valla De madera De grasota Una mesa De trabajo Y Tres Planchas De madera De grasota Vale Vamos Entonces A sacar Esto Lo vamos a Recubrir De madera Que por el momento No tengo Pero tendré Pero tendré Y serán miles Vale No se donde esta Toda la madera De grasota Pero bueno Que tenia Antes yo Tenia un monton De madera De grasota Vamos a sacar Esto Que como pueden ver He estado plantando Arbolitos de abedul Fuera de episodios Vale Y con esto Y nos vamos Primero hago Una mesa De trabajo Vale Ponemos esto aqui Ponemos Esto aqui Saco dos Por si Las moscas Y pongo Esto aqui Y Hago Ocho De madera Que de grasota Vale Puedo sacar La madera Acabo de tirar La madera Que acabo de hacer Vale No se cuanto Se esta yendo Este episodio Pero ahora Lo vamos a Ahora lo voy a parar No voy a seguir Mucho mas Tengo que hacer Las vallas Que creo que son Palos Palos Asi Y Asi No Alta 1 Cabrones Vale Pongo aqui Como hacen los Cabasteos Tan Tan complicados Asi La madera Esto lo puedo Lo puedo quitar Ponemos Entonces 1 2 3 ¿Ves? No me estas diciendo Que no se como es eso No me se Eh Vaya 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 Esto lo pongo aqui Esto lo pongo aqui Y esto lo pongo aqui Y tenemos La mesa Del ingeniero Señoras y señores Siguiente paso En nuestra gran aventura De minecraft Esto va a tener su sala aparte Pero bueno Eh No tendria que entrar por aqui Pero Vamos Vamos Ah ahi esta Eh Voy a ponerla Al lado del horno Del coquete Cosas asi Que es esto Eh Lagazo Eh Como Como se usa Como ingeniero Se topara con herramientas Que pueden ser optimizadas Y mejoradas Para aplicar estas modificaciones Necesita una mesa De ingeniero Propiamente equipada Re-click En la mesa Inserte el item En el slot Y la modificacion En el nuevo slot Que aparecerá Planos de ingeniero Bueno Asi que con esto chicos Eh Con esta hermosa mesa Concluimos el episodio De hoy Que ahora me toca Rendirizarlo Y subirlo Porque estoy medio justito Con los episodios Y nada Eh Eso es todo Voy a Ver De De seguir Siempre seguir Y esto ya Castoto del carbón Y Nada Espero que les guste mucho Atentos al discord Y al facebook Que voy a estar subiendo Si es que Como Y que Voy a hacer Si hago una nueva serie Asi que nada Un besazo Un saludo Y hasta la proxima Chau 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 chau